Bien, tenemos esta ecuación diferencial de derivada de la carga en el peso del tiempo igual a menos q partido de s. La podremos resolver fácilmente, pero sin hacer cuenta podemos saber cuál es la solución. ¿Qué función es tal que su derivada es una constante por la propia función? Una es parcial. ¿Y qué exponencial es tal que en el instante inicial la carga vale q sub 0? Pues daros cuenta que esta función cumple todos los requisitos. Es decir, q de t igual a q sub 0 por elevado a menos t partido de rc cumple todos los requisitos. En t igual a 0 esto vale 1, la carga vale q sub 0 y la derivada de la carga respecto al tiempo es q sub 0 por elevado a menos t partido de rc todo cerrado de paréntesis por menos 1 partido de rc, que es justamente lo que nos está diciendo esto. Si queréis podéis llevaros todo lo que depende de la carga por un lado, lo que depende del tiempo por otro, e integrar y sale esa solución, pero yo no voy a entrar en detalle en matemática. ¿De acuerdo? Lo importante es darnos cuenta de que la carga en el condensador decae exponencialmente mediante esa presión. La carga la tenemos aquí, será, tenemos esta presión y si queremos calcular la intensidad que pasa por el circuito, pues calcularemos la menos derivada respecto al tiempo y os sale esta presión. Es decir, que cuando descargamos un condensador, tanto la intensidad como la carga disminuye exponencialmente. Si representamos gráficamente la intensidad en función del tiempo, será una función exponencial. Si representamos gráficamente la carga en función del tiempo, será una función exponencial. Bien, es importante, en este contexto, tener una idea de cuánto tiempo tarda en descargarse un condensador. Matemáticamente hablando, diríamos que es un tiempo infinito, tanto un tiempo infinito en que la carga sea cero. Pero efectos prácticos esto no es verdad, esto no es verdad, ya que cuando la curva está muy por aquí, que sea muy pequeñito ese valor, pues prácticamente ese, efectos prácticos ese. ¿Cómo tener una idea de ese tiempo de descarga de un condensador? Si es del orden del segundo o en el orden de horas, es muy importante. Pues bien, daros cuenta lo que hay aquí debajo de la exponencial. Cuando el tiempo es igual a RC, esto queda e elevado a menos uno. Y tiene un valor más pequeño que puso cero. Podéis comprobar que cuando el tiempo es del orden de varias veces RC, dos o tres veces RC, la carga es muy, muy pequeñita, un número muy pequeño multiplicado por puso cero. De hecho, yo tengo aquí un numerito, cuando sean prácticamente cuatro veces RC, cuando el tiempo sea cuatro RC, cuatro RC, la carga que aparece cuando es una fracción muy, muy, muy pequeñita en relación con la carga inicial que tenía el condensador. De manera que lo que nos está marcando el tiempo o el orden de tiempo que tarda en descargarse el condensador es justamente lo que hay aquí debajo, el RC. Podéis comprobar que esa magnitud tiene dimensiones de tiempo. El RC tiene dimensiones de tiempo. Y se llama tiempo carácterístico de descarga. En el sentido de que si calculamos RC y nos sale del orden de un microsegundo, sabemos que en varios microsegundos el condensador va a estar descargado. Si nos sale del orden de la hora, pues tendremos que esperar varias horas para conseguir que el condensador está descargado. Eso es importante. ¿Vale? Gracias. Gracias.